Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, atento. ¿Ves la ranura de pesadas? ¿Ves que tengo i9 y ves cómo empiezan a desaparecer? Eso es porque voy a empezar a llenar eso con un montón de versiones del nuevo lanzar granadas hasta obtener el god roll que a mí me dé la gana. Sí, bueno, básicamente porque tengo materiales para hacerlo. De hecho, quizás no tantos, pero ahora os explico el caso. Hay un glitch. Un glitch, pero que más bien es un expediente. Es algo de lo que te puedes aprovechar descaradamente. Puedes irte a colecciones, pesada, lanzar granadas. Te vas a este apartado de aquí reinante y este lanzar granadas no solo lo puedes retirar ilimitadas veces, sino que te viene con distintas ventajas. O sea, sí, básicamente es como estar farmeando el lanzar granadas hasta obtener las ventajas que quieres. Punto importante. Este arma cuenta con patrones, es decir, con el tiempo puedes obtener los suficientes patrones, visiones profundas y demás y craftear tú mismo tu propio god roll. Pero hay que decir que esto es algo que es muy aprovechable. Vale, para los que tengáis fragmentos de leyenda de sobra, más núcleos de sobra, en mi caso no estoy sobrado de núcleos, pero no tanto. Estoy seguro que hay muchos que incluso estáis más sobrados. Como os digo, merece la pena. He retirado solo unas pocas. Tenemos cinco ahí y veréis que todas vienen con distintas ventajas. Triturar disrupción, telemetro apogilista, triturar apogilista, refuerzo disrupción, refuerzo luz explosiva. Personalmente estoy buscando uno que venga con carga automática, o sea, necesito que tenga carga automática y ese es mi god roll. Bueno, la mitad de mi god roll, ¿vale? O sea, la carga automática se la tiene que tener, sí o sé. Ahora voy a pillar otros tres para ver si tengo suerte mientras estoy haciendo el vídeo. Me sale. En cualquier caso, ahora cuando termine con esto voy a enseñaros todas las ventajas con las que os puede venir este arma. Que a ti no he tenido suerte. Pero sí, sí. Puedes estar sacando armas de aquí hasta que te saque el funda con carga automática y eso es lo que voy a hacer yo, la verdad. Aunque no durante el vídeo. Primero voy a explicaros esto. Estamos en light. Aquí de fondo en pantalla tenéis en reinante, lanzar granadas y todas las ventajas con las que os puede venir. Como veis es crafteable, tiene las ventajas mejoradas y vosotros mismos podréis mejorar, ¿vale? Lo confunda con carga automática mejorada, ¿vale? Al nivel 17%, lógicamente tienes que craftearla y luego subirle unos cuantos niveles. Estoy gente que igual simplemente no quiere hacerlo, ¿vale? Porque además es un lanzar granadas. Farmear con la pesada es algo más complicado. Así que, como queráis, ¿vale? Pero como os digo, creo que es algo que puede aprovechar todo el mundo, ¿vale? Ya sean casuals o veterans. Porque los casuals, mira, igual no farmean, ¡pum! Te sale un god roll con esto. Los veteranos saben lo que es farmear y saben que igual merecen más la pena hacer esto que es pasarse horas para igual no obtener nada. Así que, ya lo sabéis, es tan sencillo como ir a colecciones y retirarlo de ahí. Ahora, esto es importante. Si no tuvieseis todavía el lanzar granadas, ¿vale? O sea, con el lanzar granadas igual te sale a la primera partida, ¿vale? O sea, es un arma que te puede tocar... ¡Oh! Acaban de dármela. Literalmente acaban de dármela mientras os lo decía. Es que así de fácil es, ¿vale? O sea, te puede salir como cualquier arma, igual te sale antes o después, pero ya veis. Tan fácil como eso. En el caso, si quieres farmearla, ¿vale? Ten en cuenta que puedes salir de estos engramas. Más adelante, en la temporada, puedes ir obteniendo ventajas, concentrarlos, ¿vale? Y centrarte en ciertos engramas, ¿vale? Concentrarlos para enfocarlos en las armas que quieras. Y como os digo, también se podrá craftear en el futuro. Aunque, como os digo, lo que queréis es una sola copia de estas para luego ya poder sacarla de colecciones, ¿vale? Podéis tirar de los engramas de aquí, de los engramas de aquí. Concentrarlos, ¿vale? Así que tenéis eso en cuenta y una vez con el lanzagranadas, pues, a sacarlo de colecciones hasta obtener el godroll, ¿vale? Compartirlo con vuestros compras, o sea, con todo el mundo, porque es que no sé cuánto va a durar esto, pero es que es una locura, tío. O sea, básicamente es un godroll gratis. O sea, no digo gratis porque, oye, igual te lleva más o menos materiales, pero es que en comparación con lo que te llevaría a farmear un buen godroll de esto, en plan tener suerte que te saquen lanzagranadas y además con las ventajas que quieres, tela. En fin, voy a aprovechar que vamos con el vídeo para hacer un par más de tiradas. Vamos a sacar otro tres lanzagranadas, vamos a ver si tengo suerte. Confundo con carga automática. El vídeo ya ha terminado técnicamente, ¿vale? Podéis quedarnos a ver si tengo suerte o no con mi godroll, pero vosotros deberíais estar aprovechándolo ya para dejar todo lo que estéis haciendo ahora mismo y aprovechándolo porque igual un minuto después ya no está el glitch este. F por miedo de chat. Vale, espero que vosotros tengáis más suerte para sacar un funda con carga automática antes que yo. Y la verdad es, o sea, me han tocado antes alguno con buenas ventajas, pero necesito funda con carga automática en un lanzagranadas. Eso ya son cosas mías. De hecho eso, bendiciones, suerte con los godrollos, compartidlo con los panas, suscribíos si no lo estáis, hazela vuestra madre que la creéis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, no se va a saberlo, ir a verlo. Adiós. ¡Gracias!